Si actualmente usted tiene problemas en la prestación de los servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, podrá dar a conocer estas falencias o irregularidades a través de una encuesta que inició la superintendencia en el suroccidente del país. A respecto se refirió Viviana Guerrero, directora general territorial de las superservicios, quien precisó en qué consisten las más de 40.000 encuestas que se están realizando. Bueno, la encuesta que le vamos a estar haciendo a los usuarios es una encuesta que tiene integralmente los cinco servicios que vigilamos, acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Entonces estamos haciendo una encuesta que tiene niveles de percepción de los usuarios, tiene temas de facturación, tiene temas de calidad y continuidad de los servicios públicos y en ese sentido con el insumo que saquemos de estas encuestas y la percepción de los usuarios de cómo se les está prestando el servicio, más la facturación que estamos viendo en campo, podamos tomar mejores decisiones. De esta forma precisó cómo identificar quiénes serán las personas que realizarán esta encuesta. Además indicó que es la oportunidad de que los usuarios den a conocer las problemáticas que tienen en temas de servicios públicos. Bueno, la encuesta no toma más de 10 minutos. Los agentes de los super servicios que van a ir plenamente identificados con un chaleco, con los logos de la superintendencia y con el nombre de la superintendencia van a ir con unos dispositivos móviles en los que van a ir tomando la información que le va diciendo el usuario. Como les digo, la encuesta no toma más de 10 minutos y esta información en tiempo real va quedando en una base de datos que es la que nosotros después analizaremos. Por ende, los departamentos a intervenir serán Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Cauca. Luego de la intervención pertinente se realizará la recopilación de la información y análisis para implementar las acciones de control y vigilancia que darán solución a las problemáticas.